Puede ser, sí, la tiene Fernández Benítez, se escapó, jugó para Sánchez, este le pega, va el zurdito, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estenas! Apareció Diego Sánchez, a los 15 minutos del segundo tiempo, bueno, se rompe el cerrojo, con la P como escudo, rompe el orden y saca un remate bárbaro, la clavarriba del portero Ventancur, imposible para el 1 de Progreso, cuando Progreso la ha llevado bastante bien a Atenas, enrolado por momentos, pero con el ímpetu de buscar ese gol, con ese hombre de más, y apareció Sánchez, para romper el cerrojo de Progreso, para poner el 1 a 0 Sánchez, Atenas 1, Progreso 0. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Y lo tenía cerca Atenas, lo tenía ahí a pedir de boca, había perdido una chance o dos anteriormente, y apareció Sánchez, que entró muy bien, había tenido un remate anterior, y en esta, realmente la cruzó no estable de zurda, le pegó arriba, entró prácticamente en el ángulo superior izquierdo del arco de Ventancur, lindo gol de Sánchez, para poner a Atenas ganando en el partido, 1 a 0 Progreso.